ECO Mundial te presenta a uno de los integrantes del Grupo F de la Copa del Mundo, República de Corea. Los coreanos del sur supieron organizar un mundial junto con Japón en 2002, en el cual hicieron historia, pero no pudieron tener grandes actuaciones en otros. En ese 2002, pasaron de ronda venciendo a Portugal y a Polonia y empatando con Estados Unidos, luego derrotando a Italia en octavos y por penales a España en cuartos para caer derrotado frente a Alemania en las semifinales. Luego perderían con Turquía el partido por el tercer puesto. Fuera de ese torneo, o no se clasificó o no pasó de primera ronda, salvo en Sudáfrica, donde accedió a octavos de final. Hoy los coreanos no tienen figuras de relieve como supieron tener en las grandes ligas. Park Ji-sung, Lee Jong-pyo o Seol-ki-hyun. Hoy tiene jugadores con futuro, pero con menos experiencia. El director técnico es Shin Tae-jung, un experto en divisiones menores, que potenciará a jugadores de la liga local. La figura es Xiong Heung-min, del Tottenham inglés, que si bien no es titular en el equipo de Pochettino, suele ser un primer cambio. Llega a Rusia con su segundo puesto detrás de Irán en la fase clasificatoria, aunque no pudo ganar ninguno de los tres últimos partidos de esa etapa. Un conjunto más fuerte en ataque que en defensa, al que le tocó una zona complicada. Debut con Suecia el lunes 18 de junio, sábado 23 con México y miércoles 27 con Alemania. ECO Mundial te presentó a Corea del Sur, uno de los equipos del Grupo F de la Copa del Mundo.